¿Qué es el balance de las medidas drásticas? Lo que nosotros hubiésemos deseado, creemos que hay todavía muchas dificultades, pero que sobre todo estamos yendo en un camino de transformación y de cambio, que es el que reclamó el pueblo el último 14 de mayo cuando se presó las urnas. ¿Cuáles serían esos temas puntuales que todavía no están saliendo como ustedes lo preferirían? Bueno, hoy el presidente lo manifestó, tenemos una situación de estabilidad económica, pero por sobre todo falta la reactivación, la creación de fuentes de trabajo y sobre todo poner en marcha a la economía en plena producción. Yo diría que es el ajuste económico general, porque la gente que hoy ha pasado a estar en indecisión, más bien está expectante esperando ver si este enorme esfuerzo relanza productivamente al país y entonces vuelve a recibir beneficios de una sociedad crecientemente productiva. Yo creo que no es el tema de la reforma del Estado, el tema de la reforma del Estado es un debate terminado en la Argentina como cosa global. Necesita implementación y necesita profundización. Pero si usted hace una encuesta, y todas las encuestas lo muestran, si hay que cambiar las estructuras del Estado y privatizar algunas de las cosas que tiene el Estado, son francamente mayoritarios los que opinan favorablemente. Gracias.